Aquí está, con el Fanny All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Cheo Feliciano. Y como si esto fuera poco, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. La guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, que está behind the me house.